Tengo que brillar con las emociones cuando muerden la razón Hoy salgo a buscar otras intenciones Dentro del espejo hay un error Felicidad No quiero solo besos Curiosidad Hoy me distraen tus besos El deseo atraviesa tus días Pero el son de la huella perdida Buena vocación Enciende el corazón Mente de hambre Mente de hambre Mente de hambre Música Toda una noche descifrándote Y al llegar el alba me perdí Mi delirio se llama quimera Y me tiene mirando de afuera Buena locación Que enciende el corazón Mente hambre, mente hambre Tengo que lidiar con las emociones 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 Mente hambre Música 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 Gracias por ver el video.